la pregunta incómoda que no pudo responder dina volarte durante encuentro en el cusco la mandataria omitió la pregunta de la reportera lilian luna quien citó el clip publicado por la agencia de reuters egal prado fallecido el pasado 15 de diciembre fue dado de baja por militares aseguró su hermana la presidenta dina volarte quedó sin respuesta este viernes ante la consulta de la periodista lilian luna cusco datos sobre el vídeo publicado por la agencia routers el cual evidencia que el civil ayacuchano edgar prado 51 fue dado de baja cuando auxiliaba a un herido en las protestas del pasado 15 de diciembre qué opinión le merece el vídeo el 4 de enero del 2023 se ha confirmado una medida de fuerza macro regional va a continuar el ingreso de la fuerza militar desmedida las calles hablan le la repudian señora volarte expresó la periodista volarte decidió saltar la pregunta y replicó nadie ha buscado la violencia yo no he querido que mi compatriotas fallezcan lamento mucho los fallecidos la policía y el ejército han salido a las calles para poder proteger los locales del estado y propiedades privadas el clip fue grabado por una tienda en la calle los ángeles a pocos metros de la casa de plato de prado cuando él se encontraba arrodillado al lado de otro cuerpo y rodeado de manifestantes los militares se supone que están preparados para que puedan combatir el terrorismo no para que de esa manera a nuestro prójimo nos puedan quitar la vida señaló edith hermana del fallecido arrault prácticamente él ha sido dado de baja por parte de los militares o de la parte de los militares continúa volarte pidió a los pobladores del sur específicamente a los de puno un acercamiento para dialogar y evitar que se repita la violencia de las manifestaciones de las semanas previas así como desechar la versión de que ella quiere dividir a la patria la gobernante reiteró que juró para ejercer la jefatura de estado hasta el 26 que era el periodo elegido para castillo y ella como vicepresidenta pero que ustedes hermanos dijeron adelanto de elecciones y es correcto por ese motivo el ejecutivo presentó un proyecto de adelanto de elecciones generales para abril del 2024 también dijo que el país se estaba incendiando en distintos puntos del territorio con el saldo de 28 fallecidos entre ellos edgar prado esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima